Shalom Shalom y bienvenidos a todos a la raza Nonsol Tseferri reportando para la sociedad de León de la Triu de Juga bienvenidos como siempre a nuestros canales en Youtube LJ Society Español LJ Society Issachar el mensaje que tenemos preparado para este momento es en relación a la Shonjara la Shonjara es la mala habla, la lengua maligna se podría decir y pues esto derriba de la Shonj que significa lengua es decir idioma y Ha sería la la lengua y Ra sería malvada o mala la lengua malvada la Shonja Ra ahora vemos aquí ¿por qué es necesario comunicar acerca de esto? pues porque resulta que la vida como como se lleva a cabo el transcurso de pasar el tiempo nos demuestra que es necesario de hecho temprano hoy grabamos una presentación y de una cosa a otra se mencionó que al menos mi experiencia personal es que el español utilizado desde el aprender a hablar en mi caso más no en una forma adecuada o correcta una manera formal y entonces más allá de esto expliqué como como me doy cuenta que en muchos casos el español que hablamos es muy limitado en la forma en que lo expresamos al decir hey traeme esa cosa que está allá y utilicé un ejemplo parecido en eso que acabamos de escuchar no no hay no hay descripción de de mucho hey puede significar cualquier persona traeme esa cosa no da indicación o ni siquiera se expresa se explica que es la cosa de la cual se habla y que está allá no da dirección no da o sea no da exactitud o no da posición no no se da entender nada entonces es una plática que se mantiene en en el en la soposición o en el en el ¿cómo se dice? en pura asumir ¿cómo se dice? en el se mantiene en el suponer que todos saben lo que estás pensando entonces pues me di cuenta al pasar el tiempo y no hace tanto tiempo me di cuenta que pues está muy limitado y muy muy desvanecido la plática al menos en mi experiencia y pues es un español que no es formal y pues para agregar a eso la falta de detalle creyendo que no es necesario indicar cada cosa como debe ser y ahorita estoy recibiendo otra cosa que otro pensamiento que ya he comentado quizás en en discusiones personales o o así con con una persona o con otra pero no recuerdo haberlo introducido en en públicamente es decir en video que también me he dado cuenta y pues ya hace tiempo que es mejor cuando recibimos una instrucción es muy importante pausar y repetir todo o sea que se repita la instrucción y hacer muchas muchas preguntas porque nos damos cuenta que que al momento de querer cumplir con la instrucción realmente no sabemos qué es lo que lo que se nos pidió y en parte es porque la instrucción es es también afectada por por el mal uso de de un un idioma pero que puede ser completo pero al limitarlo y al quebrarlo en en maneras en que no se explica por sí mismo con con toda claridad se convierte en un problema el ejemplo sería cuando el patrón en el empleo nos dice que traigamos que le traigamos las llaves que están arriba de 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 la caja a un lado de no sé a un lado del del carro quizás no sea el mejor ejemplo pero lo utilizaremos el patrón le dice al trabajador le dice oye traeme las llaves que están arriba de la caja a un lado del carro y uno va con toda confianza y dispuesto y dispuesto para llevar a cabo las órdenes y cuando llegas al lugar te das cuenta que hay muchos carros hay muchas cajas entonces uno se siente en ese momento como pues un poco derrotado pero pero si tomamos la decisión correcta regresamos o hacemos la llamada y explicamos que sabes que hay muchas cajas hay varios carros no entendí te hubieras preguntado yo con más con más detalle hubiera yo buscado más detalle en tu explicación me puedes explicar mira está un un pick up que es que es Ford es de cuatro puertas es blanco está otro pick up que es Chevy Chevrolet es negro y es chico de dos puertas está o sea y explicar que hay muchas cajas y al lado de todos los carros me puedes indicar que hay de especial de la caja o junto a que está la caja sobre donde están o sea sobre donde están esas llaves que me buscas y entonces o sea las casualidades son no se no se acaban pues puede llegar al extento al extremo la situación que que arriba de todas las cajas hay llaves y entonces es mejor pues dar la explicación completa con el más detalle posible habiendo dicho todo eso regresemos a la Shonjara ahora sucedió una cosa que 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 nos ha pues motivado para traer al frente esta presentación acerca de la Shonjara la habla mala o lengua maligna y en su uso muy práctico y como debemos de utilizar este ejemplo para darnos cuenta que tan que tan que tan fácil es pues hablar mal sin siquiera desear hacerlo entonces vamos a ver como esto mismo va a traer una explicación de como la ley según la letra está muy limitada incluso ella para hacer un justo juicio ahora recuerdo pues hablar a Salón Sotzaferri no mencioné creo la fecha es jueves abril 27 2017 10.56 minutos AM esto fue lo sucedido recibí un texto de nuestro hermano Yadon y entonces decía una Selanta una pregunta rápida hermano acaso este es tu trabajo tu obra de arte entonces me envió un atajo un link y lo revisé y pues no no es mi trabajo más cuando vi el trabajo y vi era una página como de Google entonces vi el nombre debajo del trabajo y entonces dije este tipo este nombre lo conozco creo que es ese tipo quien dejaba muchos comentarios en los videos negativos y pues expresando mucho mal ahora que hago como respondo porque no estoy seguro y no creo que intenté revisar unos unos videos y no vi comentarios dije no tiene caso ahora como respondo a esto y antes de pues platicar como respondí tengo que mencionar que el arte no se si tenga que ver con el tipo que que es que el nombre o sea porque la página tiene un nombre de un individuo o una pronombre o un sobrenombre y luego tiene un arte como en el como pues a la vista yo no puedo declarar o no puedo afirmar que el arte es del mismo tipo quien sobre quien nombre está la página no se pero a mi se me hizo la pregunta acerca del arte y da la casualidad que el nombre me llamó la atención como que lo he visto en algún lado no será ese nombre que el tipo que tantos mensajes malos dejaba bueno ahí me quedó la duda en la cabeza así es de que cuando yo respondí al texto me limité me limité en el sentido que nomás dije pues no hermano el trabajo no es mío yo no lo hice pero está muy bonito está hermoso o sea es buenísimo el trabajo es todo lo que dije está bien me respondió gracias por responder hablamos luego al pasar el tiempo lo mencioné a mi hermana como que no supo qué onda y luego al pasar el tiempo vino la plática no sé cómo salió la plática del gurru este y yo había hecho video en relación a él y entonces me di cuenta que y hablé de más pero me di cuenta que ya sé dónde comentarios sin duda porque antes de esto me venía a mente un comentario sobre unos videos que son estrictamente promoción para el libro y decía como que ah perdedor como que lo que deberías de hacer es encontrarte un verdadero trabajo bueno ejemplo del tipo de comentario y entonces pues no lo encontraba pero al pasar el tiempo me acordé que ah ya sé dónde voy a encontrar comentarios de esa de esa persona la cual yo estoy confundiendo con este nombre no sé quién es y no sé el nombre bueno me fui a la página al video este y claro que sí fue las o sea da la casualidad que mi mi ¿cómo se dice? lo que adiviné o sea lo que yo creía que tal vez iba a ser el resultado resultó ser entonces el nombre lo vi en los comentarios y regresé al texto y al atajo y pues era el mismo y dije así es este tipo bueno y en ese momento envié otro texto ahora lo voy a revisar porque quiero quiero más o menos decirlo pues exactamente como lo escribí para que dice me escana hermano gracias o no dice si hermano yo resistí en comentar en hacer en hacer comentario como lo siguiente siendo de que el nombre y lo escribo me sonó familiar me sonó como como pues que ya lo había escuchado particularmente considerando los muchos comentarios fuertes que él ha hecho en muchos de nuestros videos pero ahora ya ha confirmado te envío un atajo de una posible razón porque este tipo tiene tan fuertes opiniones hacia nosotros en cualquier forma de cualquier manera siquiera ve alguno de los comentarios y le envío el atajo ahora yo también cometí el error de suponer que que Razzia Dinos Teferry sabía de lo que yo ya estaba pensando pues como él lo va a saber si nunca se lo comuniqué pero pero bueno y resulta de que no hubiera dicho yo que posiblemente ese video tiene mucho que ver con la razón porque él da comentarios hace comentarios tan fuertes en opinión la razón que no hubiera dicho eso es porque el tipo ya estaba haciendo comentarios negativos desde antes que ese video pues fuera subido lo que sucede es que da la casualidad que ese video habla de cosas que pertenecen o le le corresponden o sea al tipo y a su y a su o sea a a su pues tiene que ver con 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 el tipo ahora el video que subí no tiene nada que no no tiene nada de personal no no es dirigido a nadie o a ninguna otra cosa más que el poner atención y como lo que escuchamos está mal cuando cuando hacemos investigación de que realmente se está diciendo si da la casualidad que gente está involucrada en participar en algo que se o a cabo en este video y sea quien sea yo no más lo hice por el amor de Rastafari a Rastafari y de hecho a todo el mundo que yo no más pues me di luz al hecho de que todo se escucha y parece estar bien pero no lo está lo hago porque porque tengo amor para el hermano y la hermana y sepan que esto está muy mal y se ve muy mal y cuando lo podamos recibir vamos a estar agradecidos de que alguien tuvo el valor para mencionarlo así es de que ahí dejo esa plática solamente quería establecer que el video no es nada personal no es opinión mía es de acuerdo lo que un tipo dice y lo que dice su majestad imperial yo solamente expresé con claridad como lo que decía este tipo estaba mal y como no concuerda con su majestad imperial es todo lo que hice bueno habiendo dicho eso pues después recibí otro mensaje lo voy a lo voy a pues repasar de una vez dice gracias hermano yo estoy en oración y meditación sobre como proceder o seguir adelante en relación a la tribulación presente dando alabanza a nuestro padre a nuestro rey en Yeshua en el nombre de Yeshua y ha puesto había puesto el teléfono hacia abajo hasta este momento y gracias por la información adicional sobre respecto al tema lo voy a revisar y esperemos responder hacia adelante ahora luego recibí un mensaje de otro hermano y pues obviamente hubo algo y no importa repasarlo lo importante es darnos cuenta de lo que yo me di cuenta al empezar a hablar con mi hermana sobre el tema dijo algo muy curioso dijo ah entonces entonces si se dio cuenta de quien es este tipo ahora hablamos de entonces inmediatamente me di cuenta que hice la shonjara sin siquiera darme cuenta y no lo hizo de propósito aquí está la razón por qué bueno antes de continuar tengo que establecer otra posibilidad la página google que dice un nombre y que tenía el arte que se me envió como atajo para revisar y confirmar si era mi trabajo o no tiene un nombre el nombre es el mismo que aparece como la persona que escribió muchos comentarios negativos en muchos videos no solamente míos de mi hermana y de otros hermanos yo no puedo decir si es la misma persona o si dos personas están usando el mismo nombre o si una persona está usando un nombre y no es esa persona ahí ya no puedo decir pero basándonos a la semejanza en nombre y pues google y youtube pues es lo mismo se dice se puede decir suponía yo que pues era el mismo tipo pero pero yo no yo no di a luz lo del comentario porque yo sabía quién es el tipo porque me importaba o porque solamente porque me sonó se me hizo curioso y este nombre este arte está representado por un nombre que me suena pues y pues reaccioné sin pensar ahora mi hermana me dice porque yo le dije y cometí la shonjarra o sea hablé mal hablé mala habla pues ahora la shonjarra significa que dices algo negativo que afecta a alguien más pero no necesariamente algo que es mentira hablas verdad pero pero sin importar de qué manera o en qué forma lo hayas hecho afecta y hace daño a un individuo entonces yo dije y yo cometí yo cometí la shonjarra claro yo sabiendo que solamente en 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 ¿cómo se dice? es suponiendo que solamente se juzga este esta situación a través de la ley de acuerdo a la letra limitado a eso y mi hermana dijo no no lo hiciste y que o sea tú no tú no cometiste ningún error bla 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 ahora le dije ah bueno para ser más claro si nos pasamos a juzgar este este evento esta situación solamente a través de la ley y la letra he cometido la shonjarra y no entendía a mi hermana entonces le decía no 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 o sea no entiendes todo lo que estás diciendo porque decía no pero es que esto y lo otro pero el otro que por ejemplo a ver que dijo tú no lo hiciste de adrede o tú no tú no escribiste los comentarios negativos o me dio muchas explicaciones pero le dije no 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 estás escuchando el punto clave y crítico de establecer es cuando yo dije supongamos que esto se juzga basados solamente no existe nada en el mundo más que la ley y la letra encerremos esta situación en esta caja donde no existe nada ni opinión ni ni verdad ni mentira solamente existe la ley de acuerdo a la letra y dice si tú hablas y esa habla afecta o hace daño al prójimo has cometido la shonjarra y esa es la ley basada en la letra no hay explicación no hay por qué no hay quién no hay dónde no hay cuándo no hay investigación la ley está muy seca y muy directa si haces si hablas si afecta a alguien más es la shonjarra entonces le dije y sin embargo no podía entender pero pretendió entender esperemos ojalá que sí lo haya entendido porque ahí es donde uno debe de hacerse al lado su egoísmo y estar parar o detenerse de estar pensando que el mundo o sea gira alrededor de uno mismo y nadie más importa porque se está diciendo yo entiendo que no estoy culpable estoy diciendo si basaríamos nuestra experiencia de esta o solamente o sea solamente basándonos a lo que está escrito en la ley si he cometido el error no estoy diciendo que que estoy culpable no estoy diciendo que lo que tú dices no es cierto estoy diciendo que dado las circunstancias en un mundo imaginario donde solamente se iba a juzgar esto a través de la de la ley y como está escrito la letra he cometido el error y le dije porque acaso no dije yo algo que va a afectar a esta persona si entonces soy culpable y me di cuenta que tan que tan fácil y pues no fue mi intención ahora esto para esto sucedió de esta manera y damos gracias al más alto porque es de una forma que que no hice mal y pero podemos aprender lo que puede llegar a ser si lo llegáramos a ser de adrede ahora le dio otra explicación imagina esto imagina que ambos bueno hay que suponer que el arte le corresponde a él a ese nombre y ese tipo lo hizo ese arte ahora supongamos que ambos estamos buscando empleo y ahora supongamos que que él demuestra su arte al al dueño de la de la compañía y yo el mío ahora supongamos que el dueño de la compañía quien está dando el trabajo o buscando alguien para dar empleo supongamos que él hace un contacto o comunicación conmigo y me me habla acerca de de este arte es tuyo este arte tú hiciste esto yo no pues no pero está o sea bellísimo está muy hermoso muy bonito el trabajo y supongamos que me dice ah lo hizo este tipo y me da un nombre ahora qué va a pensar y qué debe pensar él y qué debe de o sea sobre qué debe de prestar su atención si yo respondo a este tipo mira dirígete hasta este atajo y vas a ver el tipo que es este no le estoy diciendo mentiras pero estoy hablando habla mala que va a afectar al tipo ahora no importa si es cierto o sea no importa qué es lo que lo que se aprenda cuando el dueño de la compañía quien está dando el empleo o buscando a alguien para para contratarlo qué importa si él se da o sea si él se da cuenta que la persona de quien la persona el nombre que él me dio o sea que de quien originó el arte si él se da cuenta que yo lo envío a un lugar en donde ese mismo tipo está hablando cosas malas o sea lo que lo que está sucediendo es que yo estoy haciendo quedar mal al otro tipo y entonces en ese en ese caso si yo soy el dueño de la empresa o compañía como se diga y estoy buscando un artista por razón que este tipo con el quien hablé y que me envió a información que me da mal que me da pues me demuestra que es que el otro tipo no es tan tan bueno no voy a ni dar empleo ni a este ni al otro ni al que me dio la información para aprender que el otro habla mal ni el que habla mal ¿por qué? porque este que habla mal porque no quiero darle trabajo a alguien que habla mal y que hace tanto comentario negativo porque pues no quiero eso en mi compañía pero tampoco a este porque no quiero a alguien que nomás está trayendo al frente información para dañar a otros y que está dispuesto a hacer lo necesario lo posible para obtener el empleo porque entonces ¿qué va a suceder cuando él quiera que le alcen el sueldo? ¿qué va a suceder cuando él quiere un día de descanso? o sea es capaz de hacer lo que sea e incluso soltar información que le hace daño al otro entonces no quiero yo darle trabajo a ninguno ni a este ni al otro entonces en ese sentido no sé si entendió pero pues mi hermana pues me dijo que sí entendía nunca sabemos y no es para hablar mal ni siquiera de ella nomás es que pues nunca sabemos en realidad si entendimos o no la persona sabe por sí mismo o si nomás nos hicieron ahí parecer como que ah sí pero bueno eso es sin importancia pero la cosa es de que todo esto fue bueno todo esto que platiqué al último no fue la situación el hermano Racial Dinosiaferri no intentaba contratar a nadie para un trabajo él estaba haciendo una investigación por su misma cuenta individualmente porque hay hay sucedidos con este con estas con otra situación de la que yo no sé nada pero pues en en Block Talk Radio creo que ayer en Testify Tuesday se habló de la situación en el programa así es de que eso está pues en público pero no tenía nada que ver con 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 lo que yo dije lo que yo dije nomás era suponiendo o sea no suponiendo pero imaginándonos esta situación en el en el mundo secular en una situación real cuando uno está buscando un empleo y hasta que lejos iba a llegar como mi habla por no tener cuidado lo que dije ahora cuando yo dije lo que dije solamente era eh sin haber o sea porque yo no tenía la conciencia dañada o no estaba yo causando ningún mal no tenía mala intención simplemente se me preguntó ¿esta es tu arte? dije no pero que no dije pero en mi mente yo estuve pensando que curioso yo conozco ese nombre y se me hace que es este tipo que habla tantas malas cosas y al pasar el tiempo me di cuenta que si era y solamente lo lo afirmé diciendo oye hermano sabes que no dije nada hace hace un poco no dije nada porque no estaba seguro pero ya que ya que veo y se confirma mi sospecha eh tú ve vea este atajo y al menos sea lo que sea ve los comentarios para que veas eh la relación de este nombre pues y entonces ah es todo lo que sucedió en mi vida en realidad en la experiencia todo lo demás lo agregamos como para explicar como esto se convirtió en la shonjarra pues en dada situación que nomás estuviera la ley a través de la letra y como se hubiera como se hubiera visto el escenario en un en un ambiente profesional entonces ah eh con eso pues eh basta respecto al tema la shonjarra fue nuestra experiencia acaba de suceder eh no da la casualidad que que pues hablamos eso pero no o sea no no afectó y no tenía nada que ver con lo que estaba sucediendo aunque pues los comentarios si tienen que ver porque pues yo no fui el único eh sobre quien puso muchos comentarios este tipo y habiendo dicho eso nomás finalizo diciendo que a ver tenía algo pensado eh algo respecto al a ver la shonjarra eh los comentarios bueno que ah que la ley la letra por eso es que juzgar basándonos a la ley a través de la letra es muy limitado pues porque no las letras no pueden pensar por sí mismo solamente da una base un 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 principio pero es uno que se debe conectar siendo un ser espiritual se debe conectar con con el cielo ser un un mediador un intermedio recibir de arriba lo que es el juicio justo y entonces transmitirlo en un lugar donde hay mucho rigor y mucho o sea el juicio es muy muy duro y traer misericordia gracia y bondad favor a o sea a la situación crítica eh meditando las cosas que son de otro mundo y pues introduciendo misericordia en una en una forma desarrollada en cómo juzgamos al al evento o la situación o el tipo entonces eh el Torah solamente nos da la básica instrucción de acuerdo a la letra pero está en uno que esté conectado en unión en unidad con el que nos sostiene para que transmitamos eh el la resolución del presente problema de acuerdo a la letra de la ley que sostiene nuestro clamo pero con la misericordia de 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 que introducimos nosotros que es de otro mundo y aplicarla aquí en este mundo donde eh la vida es juzgada rigorosamente eso es es lo que se debe hacer el Torah no se debe de utilizar en una forma eh donde está desconectado con el con el aspecto espiritual porque entonces se convierte en que lo que yo hubiera dicho es la y no hay por qué no hay no hay dudas no hay lo que hiciste está mal no importa por qué cómo sucedió cuándo y quién estuvo involucrado y cómo fue un accidente no importa nada hablaste algo le hiciste daño eres culpable entonces pues aquí vemos un ejemplo de cómo el Torah no puede ser utilizado al menos que uno esté autorizado estando en conexión con el otro mundo y recibiendo las cosas de arriba para poder pues mezclar el juicio con misericordia y y dar y cargar un yugo ligero en este mundo y compartir esa experiencia con todos sabiendo que somos culpables todos y pues todos podemos ser inocentes encontrando la manera de cómo demostrarlo y así pues a blandecer el corazón duro que endureció a través de la experiencia de una vida dura pero pues introducir un corazón blandito para preparar a a un mundo diferente en donde hay más allá de lo que se ve de lo que se escucha de lo que se sabe bueno Shalom 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 Shalom